¿Tuvimos la posibilidad de salir a la búsqueda de la realidad? Es decir, las preguntas que a otros les incomoda hacer, nosotros las hicimos. La primera pregunta es, ¿era legítimo el acoso destinado en mi contra cuando las excusas de uno para impulsar la acción de acoso y las excusas de otros para impulsar la acción de acoso estaba solventada por supuestas banderas que supuestamente ellos levantaban de forma honesta, supuestamente honesta, y que cuando cotejamos una y otra y otra y otra vez más, si se comportan ellos como dicen que el otro debe comportarse y si no lo hace lo acosan, ellos jamás se comportan como dicen que el otro debe comportarse. Era cierto, era cierto que lo que los movilizaba era un mundo mejor, salvar al mundo, defender derechos, instalar igualdades, algo de todo eso era cierto. Era verdad que querían la libertad, la participación igual en el derecho a la libertad de expresión que sostiene la supuesta democracia que supuestamente iban a defender. ¿Algo de todo lo que han dicho durante años era cierto y lo han ratificado en su conducta alguna vez hacia mí? No, jamás. Pero aparte, el agravante es que su conducta hacia mí repercutió siempre a nivel internacional en un montón de personas más y a nivel nacional en un montón de personas más. Finalmente, ¿son o no son responsables? Claro que lo son. Son responsables y son culpables de que las cosas no hayan ido y no hayan salido mejor, ya no una vez, sino cientos de veces. ¿Quedó demostrado? Efectivamente sí, quedó demostrado.